Escuché la abogada del señor Hernández manifestar que tiene inmunidad política. Bueno, el Estatuto del Parlacén manifiesta que los diputados al Parlacén van a tener lo que es inmunidad de acuerdo a la legislación interna de los países que pertenecen. Y aquí en Honduras los diputados no tienen ningún tipo de inmunidad porque hace un par de años fue retirada la inmunidad y al señor Hernández no le cabe lo que es la inmunidad. De igual manera, escuché a la defensora del señor Hernández en cuanto a manifestar que el señor Hernández estaba en Honduras cuando se cometió el delito y habría que ver toda esa situación, pero las teorías no parten desde ese argumento de la abogada del señor Hernández. Existe el argumento o se pregunta, digamos, en el derecho penal dónde se comete el delito, si dónde se da la actividad o si dónde se da el resultado. Para ello han existido algunas teorías que descartan esos dos resultados, esas dos teorías, sino que la teoría que se maneja es la teoría de la ubicuidad. Esa significa que el delito se comete tanto donde se da la actividad así como donde se da el resultado. Si en Honduras se da la actividad de transportar droga, pues entonces los resultados se miran en Estados Unidos. Así que los argumentos, lo que siento y con el respeto de la abogada, son bastante débiles y creo que la Corte Centroamericana no tiene jurisdicción o podría tener jurisdicción, pero sus decisiones no son vinculantes porque nunca se han tomado en cuenta, nunca se ha tomado en cuenta lo que es la Corte Centroamericana de Justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!